Música Para nosotros encontrar la atención que hoy están recibiendo nuestros niños ya que debemos saber en qué estado se encuentran ellos. Estoy muy agradecida con Azolec, el Ministerio de Energía Eléctrica y el FASME por esta jornada que nos están realizando para nuestros hijos para mantener la salud de nuestros pequeños. Muchas gracias. Muy agradecido por la Corporación y por el Ministerio. Es muy importante que tengan la atención con los niños, las jornadas de alimentación, las jornadas de salud. Muchas gracias. Música